Bueno, aquí tenemos a Miss República Dominicana. Vamos a formularle algunas preguntas. Miss, ¿con qué personaje de la República Dominicana usted se identifica? Primero, yo quiero dar las gracias a mis padres y a mi madre que sin la ayuda de ellos no había sido posible yo estar aquí como participante de este magnoevento. También queremos darle las gracias a la gente de Serimás que le pusieron el piso a mi mamá como forma de patrocinio. No fue gratis porque se le pagó su piso, pero muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes porque yo sé que han apoyado. Repítame la locución, por favor. Le preguntamos, ¿con qué personaje de la República Dominicana usted se identifica? Repítame. ¿Con qué personaje de la República Dominicana usted se identifica? Bueno, yo me identifico, los personajes de la República Dominicana, con el único que yo me identifico es con un policía, porque son los primeros que dicen, ¡identifíquese! Entonces, uno se identifica. Aquí tenemos a Miss República Dominicana. Tenemos una pregunta. Señorita, ¿dónde está ubicada la cordillera central? Primeramente, quiero darle las gracias a mi tía, que fue la que me crió y me acogió, desde que yo llegué de mi provincia, al marido de mi tía, muy lindo él, por cierto. A todas las muchachas que sigan hacia adelante y que no sumerjan. Y que este es un ejemplo de que cuando se puede, si se puede, se llega. A Juan Ramón, gracias. A Juan Ramón, gracias. Y que si él va a ser presidente, que se acorde de mí. Que estamos aquí para cualquier patana que él quiera, que yo me le suba, yo me le subo, me le gabeo. Y estamos las órdenes. Bueno, lo que me... Repítame la pregunta, por favor, la locución. ¿De dónde está ubicada la cordillera central? Bueno, las cordilleras central, ¿verdad? Sí, sí. Muchos han hecho análisis sociosomático y han querido engañar y le han puesto la cordillera central para que uno diga en el centro, pero no. La cordillera central, si usted la busca bien, o está a la derecha o está a la izquierda. Y si acaso está en el centro, fue porque la mudaron. Vamos a Miss República Dominicana. Una pregunta. Señorita, en caso de usted estar en otros países, ¿qué le gustaría vender de este país? Primeramente, yo quiero darle las gracias a mi marido. Y agradecerle que se reconcilió con mi exesposo y que ya me han hecho feliz siendo amigos, porque al fin y al cabo ya saben que cada uno tiene un hijo conmigo y eso no se quita. El papá de mis hijos anterior seguirá siendo el papá de mis hijos y el de ahora seguirá siendo papá de mis hijos. Y qué bueno que están todos contentos. Me hacen muy feliz y gracias por el apoyo que me han patrocinado. Gracias por el apoyo. Sí, gracias. Pues le diré que no me acuerdo la pregunta. Bueno, les repito. ¿Qué le gustaría vender de este país en otros países? Bueno, ya que los haitianos están ñoños, le voy a vender pollo, huevo, se lo voy a llevar en plástico y cuadrilla ya se lo voy a entregar en funda. Señorita, Miss República Dominicana, la pregunta. ¿A cuáles países a usted le gustaría llevar su corona? Primeramente, yo quiero darle las gracias a Mía Cepeda, porque ella ha enseñado lo que es una madre dentro de un padre y viceversa. Y cuando no ha sido viceversa es todo lo contrario. También quiero darle las gracias a mi vecina que se mudó nueva, pero no me acuerdo cómo que se llama. Bueno, ella sabe quién es. Entonces, gracias por todo. Ella no me ha hecho nada, pero yo sé que se le ve que es una vecina buena que va a hacer muchas cosas allá en mi comunidad. Bueno, la pregunta que me pregunte, le haré una contesta contestada. Repeto, fíjese, la... ¿Le pregunto de nuevo? Por favor. No es porque yo no me acuerde, es para que todo... Es para que el comunicado sepa, que a lo mejor se le ha olvidado. Le pregunto, ¿a cuáles países le gustaría llevar usted su corona? Bueno, yo me gustaría llevar la corona a países donde me dejen entrar. Y cuando yo vaya, la llevo y si yo no puedo, pues la mando con un tío mío que siempre vive viajando porque él es músico de Toño. Y se la meto ahí conjuntamente con un pote de semilla de cajuel para motivarlo.